¡Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage! ¡Amigos! Hoy vamos a ver el Así es Scopos o Así es Curigaranos, ¿vale? Esta peladora griega que está en silla de ruedas y desde aquí decir ¡Amigos! Sí, Curigaranos, alias Scopos, está en silla de ruedas, pero no vamos a jugar con ella ¿Cómo vamos a jugar con ella si está en silla de ruedas? ¿Con eso con Ter Máximo? ¿Las escaleras? Efectivamente, amigos, no podemos estar jugando con un pelador ni en silla de ruedas porque no hay, creo que ni una sola rampa en el juego Es una locura, pero bueno, después de esta tontería ¡Amigos! Entonces, si no vas a jugar con ella, ¿con quién vamos a jugar? Vamos a jugar con los Autómatas Gemelos, Talos y Colosos Son dos Autómatas, se me va a decir así, ¿vale? Porque realmente no son Cyborg, no son hologramas, son Autómatas, ¿vale? Que son controlados por ella, ella está en un lugar seguro ahí tomándose un Caipirinha, un Cubatina Un Legendario Cola, un lo que os dé la gana Mientras que tenemos a los Operadores o a estos dos Autómatas en el juego Vamos a poder controlar a los dos a la vez, a los dos a la vez como tal No, mientras que utilizamos a uno, el otro está totalmente estático detrás de un escudo que el mismo despliega ¿Vale? Es decir, vamos a ir por orden Ya que tenemos ante nosotros a una defensora griega Y su rol literalmente es la de romear Es un romer, pero es un romer distinto Porque no entra dentro de esa función de romer como tal Al menos no tan estricta ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vamos con uno de esos Autómatas fuera del punto Nos convertimos en romer Pero tened en cuenta que el otro Autómata está metido en punto ¿Y qué pasa? Que en cualquier momento podemos transferir nuestra conciencia del Autómata Romer al Autómata Ancla Y literalmente es como teletransportarse ¿Vale? Puedes teletransportarte desde donde estés a tomar por saco No hay un límite de distancia Puedes, si quieres, ponerte con uno en una punta del mapa y con el otro en la otra punta del mapa A 200 kilómetros Si le das a transferencia, te vas a transferir de uno a otro El otro se mantendrá totalmente a salvo detrás de un escudo balístico Que al final tiene las mismas reglas que un escudo desplicable Es decir, es inmune o es blindado a balas Pero puede ser destruido a explosivos En el momento que le tiran, imagínate, un pep o una granada a este escudo El escudo se rompe, pero el Autómata que está detrás sigue ahí Y ahora bien, duda Vamos a tener entonces dos vidas Es decir, si nos destruyen a uno El otro puede seguir jugándose Sí y no Me refiero, vamos a tener dos vidas No, vamos a tener una vida compartida Esta vida compartida va a ir moviéndose entre ellos ¿En qué sentido? En el momento que nosotros estamos transferidos en un Autómata Ese Autómata es nuestra vida Si estamos en ese Autómata y nos transferimos al otro Si matan al Autómata donde nosotros estamos puestos Es decir, si estamos transferidos en un Autómata Y ese Autómata lo matan Nos eliminan a nosotros Sin embargo, si yo estoy transferido en un Autómata Y matan al otro que está por ahí totalmente estático y tal No pasa nada, ¿vale? Nos va a decir que nuestro Autómata ha sido eliminado Pero no pasa nada ¿Vale? Lo he dicho Mientras que no nos maten al Autómata Mientras que nosotros estemos dentro Y cuando estemos dentro me refiero Estando transferidos ¿Vale? Es decir, con Kuregalanors Con Skopos Jugando con ella ¿Por qué esa es otra? Nosotros podemos estar con un personaje jugando Y con el otro podemos utilizarlo de información Y no solo nosotros Tanto nosotros como el equipo Puede estar viendo a través del Autómata Que está estático ¿Vale? Tiene cosas muy guapas Como por ejemplo Quiero ir en orden Para ser que hay muchas cosas y tal Pero bueno ¿Qué armamento tiene? Tiene por primera vez en mucho tiempo Tenemos un arma nueva Se llama PCX-33 Un fusil de asalto en defensa Que tiene buena cadencia Tiene buena munición Tiene buen daño Y lo más parecido Que he visto De este arma nueva A armas que tenemos en el juego Es como si fuera una G36 De Ash o de IANA Pues más o menos es de ese estilo ¿Vale? Tiene poco retroceso Lo he hecho tiene buen daño El sonido es que me ha recordado muchísimo A la G36 como tal ¿Vale? Así que lo he dicho Para todos aquellos que no lo hayan podido probar Porque es normal No, aún no está disponible para el público Y quieran hacerse una idea Es como si fuera una G36 ¿Vale? Creo que se va a controlar bastante bien No tenemos miras largas Eso es cierto No hay miras largas Porque en defensa es bastante complicado que las haya Pero Es lo que hay amigos De secundaria tenemos la P229 Una pistola sin más No podemos inclinar No podemos hacer mucho más ¿Vale? Es así Y de positivo tenemos tanto ganas de impacto Como alarmas Por cierto Este personaje es un personaje 2-2 ¿Vale? Y con respecto a ¿Vale? ¿Cómo funciona este personaje? Con respecto a toda su munición Todos sus dispositivos Tenemos en cada uno de ellos Un arma ¿Vale? Tenemos el fusil de asalto Más la pistola Más imagínate Dos ganas de impacto Si yo con uno disparo 50 balas Y luego me transfiero a la otra automata El otro tiene toda la munición completa No le faltan 50 balas ¿Vale? Digamos que esa munición No se comparte ¿Vale? Es decir Cada uno tiene su munición Al final son autómatas Las han equipado con su munición Con sus armas Y con su tal Pero lo único que sí que se comparte Son los dispositivos Es decir Tú no puedes tener 4 ganas de impacto No puedes tener 4 alarmas ¿Vale? Porque no Al menos como lo hemos probado No es así ¿Vale? Si tú con uno tienes 2 ganas de impacto Y tiras una En el momento que tú transfieras O te transfieras al otro El otro va a quedar una granada ¿Vale? Digamos que eso sí que se comparte Al final es justo Imagínate que con este operador Tengas 4 alarmas Me parece una locura O 4 ganas de impacto Me parece una locura La verdad Por cierto Así como dato de la historia Si queréis saber Por qué se quedó ella en silla de ruedas Y tal Fue hace unos 10-12 años Justamente en esa cinemática Que vimos de Deimos Con su compañero Que fueron a eliminar No sé qué cosa No sé qué vaina y tal Y hubo una explosión Pues ella parece ser que estaba por ahí Ella se quedó en silla de ruedas Ella pensaba que había perdido A sus dos mejores O dos de sus mejores amigos Pero no Luego resultó que no Que uno de ellos estaba a salvo Y descubrió que ese Que estaba a salvo Era justamente Deimos Y desde entonces Lleva mucho tiempo Intentando perseguir Y capturar a Deimos ¿Vale? O sea que son ahí Digamos el lore Está ahí mezclado Y desde chapa Vamos a ir con los counters ¿Qué counters tiene? Vale Las pens Es más que obvio Que le afectan Pero muchos pensaremos ¿Vale? Es un autómata Es un robot Es decir Es algo electrónico Si le tiramos algo Que lo que hace es Desactivar todo el electrónico ¿Se desactivará? ¿Morirá? No ¿Vale? ¿Por qué? Porque han hecho ahí Para que no sea tan roto Que tengan unas contramedidas Para que al momento Que le tiran una pen Le va a afectar Como a cualquier otro operador ¿Vale? Es decir A lo mejor en la mira reflex No va a tener el puntito Va a tener un poquito ahí De interferencias Con respecto a Poder transferirse A su compañero Que esa es otra Cuando estás inhibido como tal Cuando estás con esta pen encima Con este efecto de pen No puedes transferirte A el otro autómata ¿Vale? Por eso no sé si lo he comentado Creo que sí Se llaman Talos y Coloso Los nombres están guays Físicamente son diferentes Uno a otro Uno es amarillo El otro es como azulado Uno tiene una Una pequeña antena hacia arriba También tiene unas sombreras El otro no tiene tanto ¿Vale? O sea que eso Que quede claro como tal Otro counter También es IQ Al final lo he dicho Al ser un personaje Que al final es eso Es un personaje mecánico Pero bueno Es eléctrico como tal Y IQ también le afecta ¿Vale? Y IQ lo que hace es Pues lo he dicho Detectarlo en tu momento Así que eso está muy bien Aunque su mayor counter Es DoKaEBI ¿DoKaEBI? ¿Por qué DoKaEBI? ¿Vale? El mayor counter En este caso De Scopos Es DoKaEBI Porque cuando estás llamando Cuando estás ya con la llamada activa No deja transferirse De uno a otro ¿Vale? Y si la manera de jugar Este operador Es que uno está en punto Y el otro está romeando Y tú quieres evitar Que el otro Se transfiera al que está en punto Tú lo que haces es llamar Y el otro no puede Dictamente transferirse Más que normal Además Obviamente cuando DoKaEBI Hackea las cámaras Hackea el móvil De un defensor Si DoKaEBI va a poder ver A través del automata Que está estático ¿Vale? Porque al final El automata que está estático Es decir El que está quieto Tirado O mejor dicho Agachado Con un escudo delante Ese actúa como una cámara Y en el momento Que DoKaEBI Hacke Como tal las cámaras Puede ver a través de él Es una locura La verdad Porque va a poder ver Donde está situado En ese caso El estático Es una locura La verdad Me parece bastante guapo esto Otra cosa Al final es algo eléctrico Es como un dron ETC Brava puede hacerle algo Pues si Brava es bastante Counter también De este operador Aunque solo es muy Counter del automata Que está estático ¿Vale? Porque en el momento Que Brava intente hackear O mejor dicho Sobrecalentar Al automata Estático Es decir Como me refiero a estático Ya lo entendéis ¿No? Que está quieto como tal Va a empezar a sobrecalentar Y al cabo de unos segundos Esa automata Se elimina ¿Vale? Digamos que se rompe Se destruye como tal ¿Vale? Ahora bien Algo que no he comentado Es que cuando tú estás pilotando Tú estás jugando Con un automata A ti te sale Un indicador a la izquierda Que te dice prácticamente Oye Pues si está sufriendo daño En el otro Si están sobrecalentándolo Si está inhibido Digamos que te da cierta información Incluso si están disparando A su escudo ¿Vale? El del otro También te sale que le están disparando ¿Vale? Así que ¿Qué pasa cuando Brava hackea Uno de ellos? En este caso el estático Pues el otro puede verlo Puede decir Hostia que me están hackeando Vale Se transfiere En el momento que se transfiera Se cancela ese calentamiento Como tal de Brava ¿Vale? Así que dentro de eso Si estás atento No te sirve O no te va a hacer demasiado Pero si no estás atento Te va a joder bastante ¿Qué buenos combos tenemos Con este operador? Por ejemplo Jager y Wamai Van a ser muy buenos con él Porque vamos a evitar Que nos tiren granadas Nos tiren pepos Y así rompen nuestros escudos Cuando estemos estáticos Y el otro Digamos el automata Jugador Va a estar por ahí Es un buen combo En el que tengamos un Wamai Y un Jager cerca También Un Mute y un Moshi Para evitar que vengan drones Que vengan Pues lo he dicho Que vengan drones ¿Vale? Porque al final Que venga un flore ahí Y nos pote los ETs Eso no es nada bueno ¿Vale? Pero eso es un buen conter Otra cosita El cristal del escudo Se puede quebrar ¿Vale? Es decir Cuando estás estático Te explicas un escudo ¿Vale? ¿Qué pasa si ese escudo se rompe? No tienes otro ¿Vale? O sea Si ese escudo se rompe Vas a ver literalmente Como el personaje se queda así ¿Vale? Como en una postura de Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Vale? Y luego cuando quieras volver a hacerlo De nuevo ¿Vale? Que quieras transferirte de nuevo Igualmente se va a quedar así Como si tuviera el escudo delante Aunque no lo tiene Ahora bien Tú si te pones delante Puedes romper el escudo O mejor dicho Puedes quebrarlo ¿Vale? Al igual que ocurre ahora Con los escudos desplegables Que le metes así Desde Bueno De cualquier lado Al cristal Y el cristal se quiebra ¿Vale? Pues eso ¿Vale? Que se puede quebrar Y lo dicho Al final actúa como si fuera Tiene las mismas reglas Que los escudos desplegables ¿Vale? Prácticamente Te puedes poner delante de una puerta Que vas a taponer la puerta por completo Esas cositas Algo Que es normal Es bastante lógico Es que no puede curarse Ni con Doc Ni con Thunderbird ¿Por qué? Porque al final no es humano ¿Cómo va a curar? Con una hipodérmica O con algo que te da vida Algo que no tiene vida como tal Que sí que tiene vida Es un brindaje de dos dos Creo que tiene 110 de vida Pero no puede curarse ¿Vale? No puede repararse A no ser que venga un mecánico Bueno Vale Pero tampoco ¿Vale? Tampoco le afecta el chaleco de Rook Es decir Por mucho que intentes ponerte el chaleco Me imagino que no le va a hacer ningún efecto ¿Vale? Que tú te pongas el chaleco de Rook En este caso Scopos O mejor dicho Los autómatas No pueden caer heridos En el momento que los derriban No se derriban Sino que se mueren directamente ¿Vale? Por lo tanto Lo he dicho ¿Vale? Sí que tiene sus pros y sus contras Como en este caso La verdad Algo muy guapo Que esto me ha encantado En cuanto lo supe Me encantó la verdad Es que al ser autómatas Al ser unos robots Al ser unos cybor No respiran Y como no respiran Hay cosas O habilidades Como por ejemplo La habilidad de Smoke No le afecta ¿Por qué? Porque no respira ¿Vale? Como no respira Pues directamente puede hacer unos buenos combos De Smoke tira el humo A una puerta Puede venir aquí Uno de los autómatas Y pasar por delante de ese humo Porque no le afecta No respira Además La habilidad de Fenrir Tampoco El gas de Fenrir Es eso Un gas Si no se respira ¿Cómo le va a afectar? Más de lo mismo Esto La verdad es que me pareció increíble Gente os lo digo Me pareció increíble Cuando lo vi Dije Hostia Que interacción más chula La verdad También hay otros detallitos Más visuales Que como por ejemplo Cuando tú estás en un autómata Y te vas a transferir a otro Ves reflejada en la pantalla En el cristal Digamos a Kuri Galanos ¿Vale? La ves ahí así como sentada Ves ahí a Kuri Galanos Reflejada en el cristal Algo bastante guay Chulo De hecho no afecta demasiado En absolutamente nada Pero es un detalle bonito Y gente En resumen Esto es literalmente Scope Post Es un poco locura Al principio ¿Cómo se va a utilizar este operador? Obviamente Se puede utilizar de varias maneras Que de hecho Ya habréis visto un gameplay Jugando con él Sí bueno Con ellos En el que podemos utilizar De dos maneras Uno De información ¿Vale? Venga me voy a quedar yo Con este automata aquí estático Me quedo justo detrás Le pongo a ver A través de este Con la cámara Y luego me pongo a hacer wallbang Eso es una manera ¿Vale? Otra manera Que uno esté en una bomba Y el otro en otra bomba ¿Vale? Van jugando Se van cambiándose de posición ¿Vale? Para literalmente así Estar defendiendo dos sitios Desde un solo jugador Como tal ¿Vale? La tercera forma Literalmente Uno dentro de punto Y el otro estando de romero El otro estando fuera ¿Vale? Te vas a principio de ronda Con uno de ellos A tomar por saco Lo escondes donde quieras Si quieres vas jugando Mientras que se está escondido Vas jugando con el que está dentro de punto Y cuando te estén asediando ya los atacantes Es decir Cuando los atacantes ya estén ahí Para entrar a plantar y tal Pues simplemente te transfieres tú al otro Porque lo dicho Te puedes transferir en cualquier momento No tienes límite de nada Ni de usos Ni de distancia Ni nada ¿Vale? Te transfieres Y vienes con el automata este Por la espalda Increíble ¿Vale? Al final los dos tienen el mismo armamento No hay diferencia ninguna Con respecto a eso Los dos son exactamente iguales En ese aspecto ¿Vale? Físicamente son diferentes Pero luego a nivel de juego Son iguales Con ambos tú puedes quedar estático Con ambos puedes utilizar Y hacer lo que te da gana Está guapo Como una especie de IANA Solo que mejor Porque al final con IANA No puedes hacer nada Pero con estos dos Sí que puedes hacer Y de todo como estáis viendo No sé Mi gente Sin más Un placer Nos vemos el siguiente videíto Con más y mejor Por supuesto Like arriba Y si no estás suscrito ¿A qué esperar para subirte? Amigos Sigan viendo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo